Vamos a ver que nos da para el cierre de la sesión de hoy. Por el momento puede ser que las caídas de primera hora sirvan para rellenar el capa alcista de la sesión de ayer, para ello el índice no puede cerrar por debajo de los 10.567 puntos. Si solo se rellena y desde ahí comienza a reestructurarse el alza, sería un buen síntoma. Ahora bien, si lo cierra, o lo que es lo mismo, lo anula, y además se termina confirmando la perforación del nivel de los 10.400 puntos, ajuste del 61,8%, empezaríamos a barajar como escenario más probable la vuelta a los mínimos de agosto en los 9.950.